Pues estamos aquí nuevamente dándoles las actualizaciones y ahora vamos a hablar sobre la situación de los estudiantes. Y para ello voy a invitar a nuestra querida colega, amiga, Mari, que trabaja dentro del Departamento de Educación aquí en SAI Canadá. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos de las nuevas situaciones que estamos viviendo, porque hace una semana varios colegios que estaban en la provincia del Quebec apareció que no estaban en la lista, pero nos acabas de decir que siempre sí están en la lista. Ahora, brevemente, Mari, ¿cómo estuvo esta situación y cómo se desarrolla el día de hoy? Y así es, Jesús, sufrimos, nos llevamos un gran susto. Hace alrededor de una y dos semanas todos los de ley de escuelas públicas en los cuales son elegibles para el Postgraduate Work Permit venían apareciendo en su página web, que ya no eran elegibles. Desde el 1 de septiembre del 2023, algo que de verdad nos tenía bastante asustados a todo el sector educativo y por supuesto a nuestros estudiantes que habían ingresado en las sesiones de septiembre, enero y marzo, respectivamente. Bueno, les quiero decir, para lo que un DLI es designar el Neuro Institution, entonces las escuelas designadas para que den un permiso posgraduado, y como dijo Mari, fue un susto nada más, así es que calma, tranquilos, todos los que están en la provincia del Quebec y ya saben, escuelas que estaban estudiando y que les iban a dar un permiso de trabajo, va a seguir continuando eso. Bien, y tenemos otra noticia también que aclarar, en relación a los estudiantes que acompañan a un cónyuge. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuándo llegó el cambio? Bueno, el cambio se notificó desde el 22 de enero, como todos ustedes saben, pero se ha hecho efectivo, lastimosamente ahora sí, desde el 19 de marzo se dice que exclusivamente solo obtendrá el permiso de trabajo de las parejas de dichos estudiantes que estén integrados nada más a maestrías y doctorados. Entonces, por ahora es lo que tenemos. Así es, entonces les queremos comentar que efectivamente, como dice Mari, ya este año el gobierno había dicho que los acompañantes no iban a tener un permiso si es que no está en estudios superiores, maestrías o doctorados. Y efectivamente, vean en la página del gobierno de Canadá, a partir de hace dos días y el 19 ya está claro que usted solamente, si está en un doctorado, en una cuestión específica de farmacia, veterinaria, podría tenerlo. Pero si no, también usted, si ha estado aquí antes del 19 y quiere renovarlo, hay que tener ciertas condiciones como el permiso de estudio que esté aún en las escuelas que están estudiando. Así es que, bueno, solamente les informamos el día de hoy que, pues ya a partir del 19 de marzo del 2024, las personas que acompañan a los estudiantes no tienen derecho ni a renovarlo o a obtenerlo bajo ciertas condiciones. Así es que si usted tiene alguna particularidad, y si usted está en Canadá, contáctese con nosotros, si no, le estaremos informando aquí sobre todos estos cambios de inmigración. Entonces, muchas gracias, Mari. A ti Jesús y a toda la comunidad de CEDICANADA, muchas gracias por dejarnos guiarnos en su proyecto hacia Canadá. Si es por estudios, nos vemos pronto. Así es, que la pasen muy bien, cuídense. Hasta luego.